¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¡Su amigo Nemesis! ¡Ahora! Queremos saludar a los clubes de baile que nos acompañan. Para los hermanos Lelos, para mi carnal, Felipe Ortiz. Sonido Cañaveral, que tiene su baile. En este momento nos vamos a ganar una, dos, ¿cuántas cortesías? Dos cortesías por parte de mi carnal, Fernando Reynoso para el Nemesis. Nos vemos el domingo. Sonido La Conga. Sonorámico. Cañaveral y mi carnal, Fernando Reynoso. Sonido Cañaveral. Esto va a ser el día conmigo. Avenida Escuinapa, ya saben dónde empieza la feria. Sí, señor. Producción es Cañaveral. Producción es Cañaveral. La Conga. Sonorámico. Potencia Caña. Sonido Cañaveral. Ya dijiste mi Fer. ¿Dónde está Fernando Reynoso? Yo ya me gané mis cortesías, güey. Y la entrada de mi pombo. No me vas a decir, ¿quién es ese güey? Para los hermanos Lelos, soy Chimilco. Guancho Rola. Saludos para la Chaparra, para el Timmy. Paco Torres y la familia Segura. Vámonos rápido, señoras y señores, porque tenemos... Un tema más. Y viene el sonido vagabundo. Familia de la Rocha. Señoras y señores, vamos a dedicar una cumbia sabrosa. Porque yo sé que también los clubes de baile saben bailar buenas cumbias. Y hoy vamos a dedicar esa cumbia porque estamos en un barrio cumbiambero. Santo Domingo, Coyoacán. Así es que vamos a dedicar una de las rolas que tocáramos hace bastante tiempo. Cuando iniciéramos el sonido Nemesis. Hoy la hemos seleccionado para que la banda la goce, la disfrute. Al estilo y al sabor. Fernando, Venezuela, sonido. Nemesis. La Chola. Toda la gente que nos sigue en Osarro. Vamos a empezar a bailar sabroso. Una cumbia. Una cumbia en la robera. Para Estrellas de Cali. La familia Bravo. Para el contador. Barquito Scrooge. Hola, Nemesis Juanillo. Ajo. Ahí está para... Isabel Carlita. Para Carolina hoy. De la cumbia a la robera. De la cumbia a la robera. ¡Vámonos! Por el pelón del barrio. El chador suena como. De la cumbia. De la cumbia. Una cumbia. Para el caballero trillano. Y la música grande. En Asentato, sí, señor. Ahora la gente de Zamasancha. Hoy. El caballero trillano. Grandes amigos de sonido. Nemesis, gracias. Sensación pionero. El famoso. Macaco. Macaco. ¡Adiós! Para el surco, si es. Dicio, móvil, cani. Belitas, riqueceros. Santos, domingo, cuyo acá. ¡Amaros! ¡Divógeno, riego! ¡Amaros! ¡Ahí está parado! No me deja ver el dulcero mayor, güey. ¡Bailar! ¡Las estrellas latinas! ¡Bailar la cumbia! ¡Bara mi compadre, Norma! ¡Bailar la cumbia! ¡Bailar la cumbia! ¡Bailar la cumbia! ¡Sonido! ¡Invención! ¡Francisco Mocchio! ¡Amaros! ¡Sonido Stryker! ¡Trayel y Bailar la cumbia! ¡Los boceteos de la rumba! ¡Anda de normal! ¡Solta la gente de Sotecho, Coyaco! ¡Cien por ciento nueve, gracias! ¡Cariel Pérez! ¡El caballero! ¡El caballero! ¡DJ Lobos! ¡Dice! ¡Saludos para el con del Zapote! ¡El famoso Tortas! ¡Échale ganas! ¡Los hermanos! ¡Gaitén! ¡Carrobo! ¡Y toda la familia Gaitén hoy! ¡Carrobo! ¡Vale a la cumbia! ¡Baila! ¡Hermanos Lelo! ¡Sochismilco! ¡La cumbia! ¡Baila! ¡Vuela la cumbia! ¡Bocoño a través! ¡Vuela la cumbia! ¡Bocoño a través! ¡Vaya chabón! Viergoles a miérgoles, nos vemos Eso y todos los viergoles, nos vemos en la rajona Nueve de la noche, sonido Nemesis Sonido Arcoiris Para los hermanos de Oriente, desde la caída de Sonido Nemesis Les enviamos un saludote Bailada con piada en poñanales Eso y todos los viergoles, nos vemos Nueve de la noche, sonido Arcoiris Y sonido Nemesis Arcoiris Nemesis Allá nos vemos Eso y todos los viergoles, nueve de la noche Sonido Arcoiris Y sonido Nemesis Llegaron los guapinoles Ya presentes Ya presentes Ándale enorme Otro cachito, otro cachote Ahí está para sonido dinámico Arcoiris Nemesis 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 Gracias mi carajo ¿Quién lo diría? Baila latin rumba Baila la cumbi Ese Toby DJ Cusano Y las luces Más que no le he hecho humo el güey Ese Hugo Palomar y el negro Todo el barrio burro Oye ¿Qué es eso para guancho rolas? Otro cachito Guancho rolas La aguantas toda Ya te veo cansado Mi guancho rolas La aguantas toda Pasa para el negrito de la salsa Club latino El guancho rolas Ese chino y el barrio pobre ¡Adiós! Ese rumero O de la gente de San Techo, Coyacán Ya viene el sonido ¡Vagamundo! ¡Gracias Ruiz! Hoy estamos trabajando con nuestro equipo ¡Gracias a Dios! Me robo a mi cantar Para Dios mío Ayúdame a la voz A seguir siendo Sonido Ne columna Con源 Vuela la cumbia Vuela la cumbia Ese peluchino y la gente de San Techo, Coyacán Hoy nos estamos presentando con la amistad del equipo Así fue el acuerdo Ándale Gaitán Arroz Eso va para mi compadre Norman Para que vean que las estrellas latinas También bailan cumbias Saludos para los maníacos Y el torto Vámonos Por el contador mi carnal Discomóvil Cane ¿Verdí la voz? Sonidos de Bergamo Ándale papá Sonidos de Ruygen Vámonos para los guapinoles Ese es el sonido Nemesis El sonido líder El Tlalpan Sí señor, sí señor Ahora mis carnales los huesos Ese rezo poncho Vaquero Ese pierna Monoy Monoy Toda la banda que hizo el Nemesis Para Andrés Sontillante ¿Qué nos acompaña? Sí señor Una cumbia santo dominguera Que hemos dedicado a toda la gente que baila Sabroso, sí señor Dice para Betty Boom Rumbero, santo domingo Coyoacán Que nos acompaña Sí señor Nemesis 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 Hoy quiero saludar A toda la gente que nos acompaña Nos vemos el próximo Sábado 20 Allá en la Colonia Bosques Tenemos la presencia y participación La gente de Dainax Discotec Al sonido Killer Beat Naturalmente la presencia de Dainax Obviamente la organización MSI Allá nos vemos Colonia Bosques Avenida Los Cedros Al sonido Lego Estaria nos acompaña Y hoy le vamos a enviar Un saludo super de los super Especial Música Nos vemos con mi compadre total Allá en Bosques Fiesta colombiana Sonido cariñoso Disco móvil Mocampo El mataviquito Sueño colombiano Y sonido Nemesis Música Señoras y señores Señoras y señores Frisuelas Amor Todo el staff técnico Antes muertos Que sencillos Hoy les enviamos un saludo Y queremos invitarte Para que nos agregues Ahí en el Facebook Aparecemos como Organización Nemesis Frisuela Música Aparecemos en un perfil más privado Como Organización Fernando Frisuela Sabor Música Vamos a invitar para que nos agregues Fotos Videos Nuestras fechas Señoras y señores Esperamos regresar en este programa Si señor Si señor Vamos a regresar en unos minutos A Viene el último set De todos mis compañeros Equipos de sonido Así es que Bueno pues hoy Nosotros regresamos Adelante sonido Vagabundo ¡Gracias!